Bueno y continuamos Se pelean por hablar, se pelean Bueno continuamos ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Díganos qué cosa le gustó más de este lugarcito al cual nosotros le hemos traído para que conozca un poquito más de esa artesanía, de eso nuestro propio salvadoreño, o sea, ¿qué más puede pedir? Unas camisitas de estas, usted venga, déjese venir acá a Santa Rosa de Lima que es en el lugar donde nosotros estamos y vean lo maravilloso que este lugarcito va a estar Arely creo que me dijeron Este, qué cosa tan bonita Ay no me queda, me queda grande Pero a usted caballero seguramente le va a quedar cabal porque son gorras como para caballero porque son grandes, aunque supongo se puede ajustar un poquito Sí, pero a mí es que me queda este así como grande vaya hoy sí ya, ya pasa Así que aquí un poquito salvadoreña nomás identificándonos para que usted vea lo que tenemos aquí ¿Y dónde queda el salvador? El salvador queda en Centroamérica Centroamérica es un país pequeñito pero ahí está, se hace notar como siempre el salvador Así que no nos va a negar que en alguna ocasión ha escuchado, conoce o tiene deseos de venir acá porque a lo mejor tiene un conocido que es de aquí y pues créame que le va a encantar muchísimo Está la gallinita con los huevos, esto no lo vimos Y el pollito que ya ha nacido, tiene los pollitos y los huevos Bueno para decirles pues que ya en mi casa ya están haciendo los pollos finos ¿Pollos finos? Sí, ya la gallinita pues igual así como estamos viendo aquí Y aquí vemos para los amantes del café hasta para eso hay detalles aquí preciosos Taza subliminada Del café con una taza salvadoreña Y por qué no también el café porque no sea salvadoreña Usted véngase acá a esta tierra que también se ha cultivado el café y pues acá obtendrá lo mejor, lo mejor le ofrece el salvador No es que nosotros pretendamos decir nada más lo más bajo del salvador o elevarlo a que nosotros podamos ir a lugares que es algo costoso pero como ustedes saben nosotros estamos diariamente nada más para compartirle a usted lo bonito de nuestro salvador Bueno, sigamos nuestro recorrido, ya conocimos un poco de acá del bazar ¿Bazar? Sí, bazar, Karina y artesanía jarenita Exactamente No me equivoqué Karina y artesanía jarenita También la tenemos aparte de lo que es típico, lo que es ropa interior ¿Ropa interior para dama? Sí, claro, ropa interior para dama Lo que son tanguitas, blúmeres Acá en estos extremos está lo que son brasieres de aumento También tenemos ropa interior para caballeros Bóxeres ¿Para dama es a detalle o a mayor? Ambos, por detalle y por docent Muy excelente Acá están ya los guarachitos para niñas y para adultos Para la época de los indios o para cualquier época Para cualquier época A estos vestiditos les tomaron, ¿no? Claro que sí, también También precioso Exacto Todas las edades ¿En qué avenida están ubicados ustedes acá en Santa Rosa y Rima para que los puedan buscar? En la Cuarta Calle Oriente ¿En la Cuarta Calle Oriente? Barrio Convento o Cuarta Calle Oriente ¿El número de teléfono? ¿Tienen redes sociales acá para que los busquen? Sí, yo sí que tengo un artesanías arelí Abierto una página en el Facebook, sí Ah, qué bueno Si en algún momento alguna de las personas que le ven Quisiera o en algún momento un pedido Desde el país de donde está, ¿se puede? Sí, se hace Sí, se puede Si hacen los pedidos Si hago, varias de Estados Unidos me piden Entonces ya sabes, si usted quiere, si le gustó algo de todo lo hermoso que acabamos de ver Puede ser el número al cual se podrían comunicar O el Facebook O Facebook O la página en Facebook Artesanías Arelí Artesanías Arelí en la página de Facebook Así que si usted quiere una encomienda, ellos se los mandan Le llega hasta la dirección o el lugar que usted le diga Y pues la atención prena Excelente Sí Ok, muchísimas gracias entonces Gracias a ustedes, les agradezco mucho, bendiciones Gracias Bueno, porque si hay de todo Y esos reportes los van a dar cuándo? La otra semana La otra semana Búsquenos ¿Qué canal? Es un canal de YouTube Ah, YouTube en el... Ajá ¿Y Salvador qué? Daily Daily Que bueno, entonces vamos a ver lo que más ahí Ahí van a estar Eso No, pues si casi todo acá, vea, es centro de mayoreo, vea Ni tanto, aquí se vende al mayoreo y al detalle Aunque hay lugares que solo es mayoreo, pero en esta calle hay al detalle también Podríamos investigar si es cómoda la ropa Pues sí, porque hay mayoreo y todo eso, vea Podríamos investigar Acá? Pues al mayoreo es un poco más cómoda Aquí es un lugar... Un distribuidor, distribuidor, dice Central Igual acá es también centro mayoreo, dice O sea que tendría que ser un poco más barato, ¿no? Sí, porque se compra por mayoreo, entonces la gente que compra así la vende, la ropa que encontramos ya tiene otro precio Bueno, continuemos La verdad yo quisiera saber y conocer un poquito que tanto es lo que le disminuye individual al mayoreo Eso sí, bueno, continuemos Ropa deportiva La Innova, dice Por mayor y menor No, pues acá vemos que todo es distribuidora Distribuidora de Santa Rosa Lima, andamos por las calles principales Se oye familiar y todo eso Distribuidora R.B. Rope Mayor Bueno, miren alguno, tal vez les guste Y como aquí no lo tienen a uno, pues agarrense uno Mira que chora es más hermoso Pues claro, veo un trencito de baño y como aquí no lo tienen a uno Ah, exacto, bien Distribuidora R.B. Ajá, ¿qué tal les ha parecido? Hermosa ropa No, y para las mujeres siempre hay de todo Para las mujeres hay cantidades de estilos que podemos escoger Miren esta blusa, me encanta esta blusita chiquita Ay, qué buena Lástima Lástima Mira esta rosa No, oye, muy grande Mira esta Esta color mostaza Esta me acaba de robar el corazón Y aquí trabajará alguien, ¿no? Mira esta, ve Está bonita, esto es como hecho a mano supongo Me encanta, me encanta No, pues no solo para mujeres hay señores, también hay para hombres, miren Pero hay más carácter Eso sí, ¿verdad? Mira, ¿ya enfocaste en los trajes de baño? Trajes de baño, sí, exactamente Mira este color ¿Qué color le gusta? A mí, ya sabemos, me gusta el color rosado, celeste ¿Solo mayor nada más? ¿Solo mayor nada más? Ah, sí Sí Pero es necesario que grave Sí Ah, bueno Así que son distribuidoras Al por mayor Al por mayor Ellas solamente venden al por mayor ¿En cuanto andan los precios, digamos, por piezas? Depende del estilo Por ejemplo, los pantalones, digamos Elijamos uno, sí No sé qué estilo son los que más se venden ¿Qué estilo es el que más venden? Ah, bueno, la mayoría de estilos como... Ahí depende de las marcas también Depende de las marcas ¿Qué tipo de marcas tienes? Vaya este La marca Pobo le sale a $12.50 Cada uno Cada uno Cada uno, sí ¿Pero no lo venden individuales? Siempre al por mayor Siempre al por mayor ¿Por media docena o por docena? Ajá ¿Por media docena queda $12.50? Sí Cada uno, sí Serían $75 en la media Sí, por eso Y el precio de estos en el mercado Ya que ninguno que los compra Anda entre $18, $20, $22 Dependiendo del lugar donde uno lo compra Sí Y hay algunos que están $25 Hay que pagar el gas entonces, ¿no? No, pues sí Por eso van ganando el gas El transporte, la comida Sí Y todo eso Bueno, ya venimos a conocer ¿Cuál es el nombre de la empresa, señorita? Sí Distribuidora ARD Ok, para que usted pueda venir Cuando venga desde el exterior Por mayor Miren, hay de todo Realmente pues hay de todo para que usted pueda venir a comprar Ropita de la que usted, pues yo sé que le va a encantar Esta está a $10 parece que dice ahí Por mayor Bueno, a $10 al por mayor No, como dicen Esta le sale a $9 el por mayor Ajá, de media docena adelante Por mayor Hasta la docena Hasta $6 Hasta $6 Sí Que bien Pues ellos son distribuidores Marcas no hay, verdad Si hay marcas Si hay marcas Si hay marcas también Lo que pasa es que es ropa panameña Más que todo Ajá No así marcas reconocidas Pero si de la que se ven No viene americana Solo panameña nada más Si Que bien Ropita Para que pongamos los negocios allá También de donde nosotros venimos O sea, hay opción Si Porque le tenemos para Dama Ya estuvo cuando seamos empresarios Señoritas Vamos a poner una boutique No, si Si se puede Por eso estamos conociendo acá Santa Rosa de Lima De veras Para poder nosotros también Generar Para ser propios empresarios Esta chaqueta igual Si Si Sería el por mayor Ahí hay Si No se se la pongan otra O de que material es Esa es de cuero Si hay tanto ¿Y esa queda el cuánto? Esa le sale 25 El promedio Y ¿Para esa normal? Eh Fíjense que entienda Si no le sabría decir Pero Me imagino que 30 40 dólares Ya entiendo Eh Cuero Cuerina Y por dentro Es suave Y por dentro Bueno vamos a hacer un corte Síganos en nuestro próximo video Aún continuamos conociendo lugares así para que usted Si